Oye, claro, es posible que haga negocios con tipos indeseables, pero tú sales ganando. Debo ir a Wartham. Te llevaré, pero ten cuidado. Se ve humo sobre la ciudad. ¡Están arrasando la ciudad! ¡Sálvese quien puedas! Por todos los agujeros. ¡Wartham, arme! ¡No tienes ineptos por doquier! ¡Qué sorpresa! Me siento mejor. Solo ha sido una escarruza. Mi familia se oculta en la capilla con los demás. Debemos llegar hasta ellos. ¡No corras! ¡Conseguirás que te maten! ¡Nacios! ¡No podéis arrebatarme la espada! Esto no es bueno. ¡Mi siervo reducirán a esta ciudad! ¡Venidos! Date 2 Presenta 2 ¡Eww! La gente de la capilla me necesita. Voy para allá. La empuñadura de una espada antigua cayó cerca de aquí hace poco. Quizá la hayas visto. La encontramos hace días. No debimos traerla aquí. Ven conmigo, Virgil la custodia. Estaremos encantados de entregártela. Vuelvo a Tristan a ver cómo está el tío de Carl. ¡Maldita sea! ¡No está! Mientras te hacías la heroína, he capturado los tres fragmentos de la espada y a tus amigos. Debería haberlo sabido. Debo volver a casa de Cain. Depende de ti, Cain. O empleas tus artes horádricas para reparar la espada. O tu querida Lía sufrirá una muerte terrible. ¡Ah! Todo este dolor... Esta... Esta destrucción... ¿Qué significa la espada para ti? Para mí, nada. Para mi amo Belial, ¡lo es todo! ¡Tío! Tu ira es irrefrenable. Has ganado esta batalla. Pero si la espada no puede ser mía... Seré a su dueño. Al final, será mía de todas formas. Tío, no puedes morir. Ya nada puede detener esto. Pero debo hacer una última cosa. Hay que forjar la espada de nuevo. Tal como sospechaba, la espada proviene de los altos cielos. El forastero es un ángel. Estudia el diario. En él se encuentra la verdad. ¿Todo de Cal? ¿Todo de Cal? ¿Todo de Cal?